Que se oiga la alegría en este lugar Alegre, muy alegre Alegre ese pueblo cuyo Dios es el Señor Alegre, muy alegre Alegre es el pueblo cuyo Dios es el Señor Alegre, muy alegre Alegre, muy alegre Alegre es el pueblo cuyo Dios es el Señor Alegre, muy alegre Alegre es el pueblo cuyo Dios es el Señor Él es el pueblo No tengo mi problema Yo levanto mis manos Comienzo a sentir La oración que me hace cantar Yo levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas En su salvación Muy alegre Muy alegre Alegre es el pueblo Cucho Dios es el Señor Alegre Amor Alegre Alegre es el pueblo Cucho Dios es el Señor Alegre es el pueblo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!